Cámara de Seguridad para CAPTA es sucedido aquí, para cual no se tiene la noticia también, hay una entrevista con el ministro de Energía, el ministro Glamber Cruz, que está como lo siguiente. La autoridad tiene que saber lo que pasa, lo que se siente es algo más fuerte del edificio que está en la RDA, en San Nicolás. Y bueno, todo el equipo va a dar la cara, el director y todo su equipo de la RDA, el FEM, que tiene la autoridad que van a activar ambulancias, brandware, policía, toda la instancia, va a dar la cara para atender y a trover prioridad a toda la ciudad en la contabilidad, que va a afectar gente y no está, no está, contabilidad, tende para mí indicaciones de accidentes aquí en este lugar, que es la comisión de la Guardia, que ahora atendí para nosotros, vida humana en el primer lugar y va a tener otra cosa y tenemos una prioridad para atender este lugar a afectado de la explosión aquí. Y nos interesa pedir a Dios para la salud, para la recuperación. Y ahora aquí, en la investigación de tomar el lugar de lo que pasa, que ocasiona una explosión grande aquí, y con un botajazo para evitar para, para que no repiten, y ese no está aguardando. Autoridad en la actualidad, el FEM se te dé actualidad, y... Sí, 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 que fue la crisis también, para la naturaleza actualidad, me imagino esta parte de la cadena de crisis que ahora activamos, vamos a informar, me dice el presidente, que aquí está pasando, y también no está aquí nada de reunión, que ahora que la explosión está en el lugar, y bueno, me está aquí nada, me está aquí nada, ahora que nos queda de una cara, para que está aquí, con nosotros trabajamos ahora aquí, investigación, y con nosotros tomamos medidas preventivas, para que no repiten. Señor Ministro, también en el mismo momento, palabras de fuerza en la familia, porque ahora aquí está, tu familia está en desesperación, dolor, mira con un familiar cerca, lo está en lo que está... Claro, porque mi vida humana está en el primer lugar, recuperación, atención, recuperación y salud, están como ahora afectadas en el accidente, aquí está en el primer lugar, y me está en contacto, con el contratista, me está en contacto, el director está informado, me está en lo que está en nuestra reunión, para planificar, en el año 2024, abrir una especie de situación, no se usa el nombre, pero otra vez, la cosa más importante, ahora que es la vida humana, es la situación que va a afectar, y con la situación que está tratando de contratista, que está haciendo trabajo aquí para la refinería, y me está aquí nada, durando cari, para que en qué forma nos ayuda, nos ayuda. Señor Ministro, me está en contacto, por la oportunidad, aquí y el rato, que está dando a nosotros, nos de Teleruba, seguramente también, nos amigas de Telecoração, que está en la cadena, junto con nosotros, para lo que está tratando de entrevistar. Gracias. Y el vidente, en el mismo momento, en el momento que estamos en el Lago Heights, nos hay algo que está tratando, una entrevista, junto con un ciudadano, que está preocupado, para lo que está tratando, lo que está sucediendo, normalmente, en el área aquí de Lago Heights, nos está pasando por entrevistar aquí. Me estaba en la casa, haciendo mi cosas, en la casa, que nada, mantengo una explosión, ropa y ove, duro. Ahora me corre bien para atrás, para mi bien, guay, me no amé, si es preciso, está en la onda, de onda, es unido, a bien, pero estaba en los Unidos, macho y macho duro, ella sacudía hasta mi casa, sacudía entera casa, entonces, ama salir para afuera, para la vaca, de onda, cosa es bien, pero, me no amé nada, y te voy, me está parando la vaca, me no está mirando, porque está poniendo un tanque, abajo, dentro de otro, algo, a zona, ropa y duro, sí. ¿Esa aquí te sucedió, de manera como, como comprende esa situación? No, casi dentro de hora, tiene vibra, no, vibration, no te pasa, señora, rato, 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 rato. ¿Aló? Hay un incidente de más o menos, dos o tres personas hereditadas, hay una área, hay una área, si las conoce, la área aquí, hay una área, ¿cuántas buscan, si hay una área, ¿cuántas buscan, si hay otra área? Bueno, yo no sé, ¿qué? Para cláusurar el boletín extra, 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 para cláusurar el boletín extra,